El Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumido registra que para esta semana la cesta familiar disminuyó al alrededor de unos 43 córdobas con 69 centavos en los 23 productos que la conforman. Por ejemplo en los alimentos básicos aumentó 14 córdobas y estamos hablando del arroz, el azúcar, los frijoles, el aceite y el maíz. Si hablamos de las carnes pues bajó 30 córdobas con 25 centavos. Eso está muy bueno. La posta de res de 120 a 105 bajó 15 córdobas. Eso está buenísimo. En el caso de la posta de cerdo de 90 a 85 bajó 5 córdobas. Y la cebolla de 20 pasó a 18. Ojalá que siga bajando. Recordemos que la cebolla llegó a estar hasta 35 córdobas a la libra. Hoy ya la tenemos en 18. Ojalá que venga bajando un poco más. Sabemos que estamos en la temporada alta. Es probable que algunos de los precios como están ahorita se mantengan. Es probable que algunos bajen y es probable que algo otro aumente. Por ejemplo te voy a decir pues el pollo si sigue aumentando el pollo la gente no va a comer pollo. Va a comer carne de rey y carne de cerdo. Porque realmente te estoy dando los precios la carne está bajando. Agregó que otros de los productos que bajaron y que benefician al sector panificador están el aceite y la manteca. La manteca y el aceite para la cuestión del pan bajó de precio. Entonces el costo del pan no va a variar, se va a mantener, no va a aumentar. Pues como decían algunos panaderos ahí que qué barbaridad que la materia prima. No, ya la materia prima está bajando y les está llegando a todos los que elaboran el pan. Entonces no hay que tener ningún problema porque realmente el costo se va a mantener. Ojalá que no lo hagan más pequeño pues porque no hay motivo para que lo hagan más pequeño. Pero sí se mantiene el precio, se mantiene el precio por el resto de lo que falta del año.